Hola que tal buenas tardes ya conoce nuestra carne premium irlandesa con todos los sellos en cada parte de la carne Este no, pruébela es deliciosa, ah si puedo agarrar, claro, claro, voy a agarrar un cachito eh, le va a encantar Un cachito aquí, ay a ver a ver, poquito más, poquito más, si adelante, un minuto y medio después Ah ya la conoce esta febrero, que tal buenas tardes ya conoce nuestra carne irlandesa que tiene los sellos por cada parte de seguridad Es premium, voy a agarrar eh, voy a agarrar prontita, claro adelante, ahí esta Si, pero pruébela, pruébela Ah ahorita la apruebo, ahorita la apruebo A ver, pebe una por lo menos Si MMMMM No, que tal, aquí lo estamos vendiendo Un chingo de veces después Compra hasta luego Puedo probar tantito? Otra vez tu hijo de tu puta madre, ya te di como 6 veces no? Ya, güey, complétame pal taco, no seas cagada Pal taco? Ya, complétame Y el tema de hoy es el siguiente El supermercado El supermercado es un astrólogo que tiene mucho tiempo ya en televisión No, 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 ese no es Ay, ¿cómo no, güey, el mercado? Walter, no, ese no Sí, no es el que parece el thundercat transexual, ¿no? Ya sé cuál dices, pero no, ese no